Bueno, este es el proceso de enfriado, que porque se hace, Ángel, se va quedando más duro, ¿no? Para que se puedan marketar. Que es hacer como una especie de ladrillos, de bloques, ¿no?, de 10-12 kilos. Esto es como el chocolate, así plalino, no sé como le llaman, así o como arcilla. Con el taco ha sido como que te dan ganas de comerlo, lo veas, así como... Tiene que estar... Como que da ganas de... Guay, ¿no?